Hola Géminis, bienvenida al horóscopo de septiembre de Gabinete de Luz.com. ¿Te gustaría ganar una consulta gratis con nuestro equipo de expertos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en suscribir en el margen inferior derecho de este vídeo y compártelo en la red social desde la que lo estés viendo. Todas las semanas sorteamos cinco consultas entre todos los suscritos que hayáis compartido este vídeo. Mucha suerte. En el aspecto económico laboral tendrás mucha confianza en ti misma a la vuelta de las vacaciones. Por fin eres consciente de tu potencial y de todas tus posibilidades. Caminarás con paso firme e impresionarás a tus interlocutores exponiendo tus argumentos con calma y sin precipitarte. Si estás buscando trabajo ahora sabes lo que vales y lo vas a demostrar en cada proceso de selección. Créetelo y te irá bien, aunque ten cuidado en no parecer soberbia ya que podrías desembocar en el efecto contrario. En la salud te tomas la vida por el lado bueno y sabes que igual que existen altos también hay bajos, pero no pasa nada porque después de la tormenta siempre llega la calma. Eres un auténtico fénix y siempre sabes cómo resurgir de tus cenizas. Si te decepcionan o tus planes se caen por tierra no te lamentas mucho tiempo, sino que piensas en urdir un nuevo plan. Es una gran filosofía, de hecho eres el mejor remedio antidepresión de tus amigos. Y ahora antes de hablar de cómo te va a ir este mes en el amor, no olvides que las predicciones que aquí te damos son muy generales y en muchas ocasiones necesitarás ampliar más detalles. Tienes a tu disposición nuestro servicio de Evidentes y Tarot en español al número que aparece en pantalla. Descubre ahora tu futuro de una forma rápida y sencilla. Y en el amor, los astros te predisponen a establecer relaciones que no llegarán necesariamente por tu propia iniciativa. No prestas demasiada atención a tu entorno y no obstante, sí hay quienes se fijan en ti. De hecho, hasta han intentado entrarte y tú has hecho oídos sordos, demasiado ocupada para recolocar tu vida tras las vacaciones. Venga, haz un esfuerzo pequeñito y escucha todo lo que llegue. Si ya tienes pareja, las cosas irán sobre ruedas y podréis incluso conocer a otras parejas de la que os haréis grandes amigos. Disfruta del mes de septiembre, Géminis. Hasta el mes que viene.